Te enseño cómo vas a poder lograr una miga de pan muy húmeda, suavecita, sin utilizar nada de harina. Empieza cortando tres piezas de plátano y aplástalas. Mi sugerencia, añade dos cucharadas de leche, después tres piezas de huevo y mezcla muy bien. Un chorrito de vainilla y 120 mililitros de aceite de canola. Como sustituto de azúcar, yo uso fruto del monje, 40 gramos y después una taza y media de harina de avena y dos tazas de amaranto inflado. Media cucharada de polvo de hornear y una cucharada de canela. Mezclo bien y después añado nueces picaditas. Cantidad al gusto. Ya sea en un molde redondo o en uno para panqué, coloca la mezcla. A mí me gusta espolvorear con amaranto y nuez. Al horno, 50 minutos a 180 grados centígrados y a disfrutar.